¿Usted no puede decir qué fue lo que pasó adentro? Si dejan que haya la paz, sí. Se vinculó a proceso a mi cliente Jocelyn por el delito de pornografía en su modalidad única de descripción. Se demostró que no existía delito, sin embargo el juez no permitió el debate, ya traía su resolución lista y en lo que consideramos un absoluto despliegue de poder y una violación a los derechos de mi representada. Jostop se queda en prisión. Este mediodía juez dio un plazo de dos meses para concluir las investigaciones contra la youtuber. Permanecerá en Santa Marta, Catitla. Su defensa apelará la decisión. Jocelyn subrayó que no hay ninguna investigación autorizada por la reproducción y almacenamiento del video por el que fue detenida. Previo al inicio de la audiencia, simpatizantes de Jocelyn H le externaron su apoyo. Horas antes, su mamá. Su mamá también envió un mensaje a la jefa de gobierno. Lo que queremos es justicia para todas. Jocelyn es mujer y es inocente. Jocelyn es inocente. Se está cometiendo una injusticia. Solo queremos justicia con respeto. No vamos a ofender a nadie porque no se trata de eso. Nada más queremos justicia. Tú justamente te encuentras en el Tribunal Superior de Justicia Capitalino donde se realizó esta audiencia. Ricardo Vítela, Menlazo. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. En punto de las 10.30 de la mañana se inició esta audiencia donde participaron las dos representaciones legales, una por parte de Jocelyn N, o mejor conocida, la youtuber como Jostop, y la parte afectada, Ainara, que también vino el presidente de su abogado. Después de dos horas aproximadamente, esta audiencia concluyó en punto de las 12.30 de este mediodía, en donde en primera instancia ya escuchamos lo que informó Ricardo Cajal, que es el abogado defensor de Jostop, y la resolución del juez. Pero posteriormente, en los minutos que se encontraba hablando la representación legal de parte de Jostop, a la parte de atrás salió Ainara junto con su abogado, Javier Eschut, y la seguimos. Pero ya después de que ingresó a la camioneta y se fue con rumbo desconocido la parte afectada, el abogado defensor de Ainara, esto fue lo que nos comentó al respecto de la resolución del juez y su postura. Vamos a escuchar. Lo que hizo Jocelyn H. en el video patético Generación fue hacer público el video de índole sexual de una persona menor de edad, video cuya existencia y cuyo contenido no era público. Era pública la existencia de una pelea y el video al respecto. No era público, en cambio, el video de índole sexual de una persona menor de edad, que ella describió con lujo de detalle. La representación legal de la Ciudad de México determinó que Jocelyn N. tendrá que permanecer por dos meses en lo que se continúan las investigaciones en el penal de Santa Marta, Catitla. De ahí quizá podrá prolongarse un poco más con el desahogo de pruebas por parte de ambas representaciones legales, tanto de Jocelyn N. como de Ainara. Así fue la situación, mi estimada Yuri. Muy, muy, muy tensa la situación al salir después de esta audiencia aquí en los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México en la colonia doctora. La información que tenemos desde la zona de la doctora, Yuri. Gracias, Ricardo. Por supuesto, estamos al pendiente.